Muy buenas y bienvenidos mis queridos amigos y amigas a los primeros vendedores del The Division del año, lo mejor de los vendedores, que tal estáis, espero que muy bien Y recordad que ya está activo el escudo Mariscal y mañana hablaremos de él y os daré toda la información Pero hoy nos vamos de viaje, nos vamos de búsqueda de los mejores ítems de esta semana Y vamos a empezar aquí en W39ST, no os lo perdáis Ya os digo que esta semana tenemos armas, esta semana tenemos modificadores muy buenos y muchas cosas más Este nuevo año nos trae cositas muy chulas, feliz año mis queridos agentes Mirad, lo primero que nos vamos a encontrar es un modificador de prototipo de electrónica, atención, 264, el máximo es 267 O sea, estamos a 3 puntos del máximo, está genial y 3% de aceleración de habilidades, justo lo que se busca O sea que ahí tenéis el primer Tito Approved del año mis queridos amigos y amigas, empezamos fuerte Bueno luego también tenemos un silenciador rifle omega, 16 daño de tiro, lo otro nada, 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 nada más interesante Pero este modificador, atención, os recomiendo comprar unos cuantos para armaros vuestro equipo Y ahora que queréis un modificador perfecto, pues nos vamos a ir aquí arriba a E64ST Vamos para allá, si no lo tenéis descubierto es porque tenéis que entrar en la zona oscura y pasar cerca de ahí y se os autodescubrirá Vamos para allá Y aquí nos vamos a encontrar, mis queridos amigos y amigas, un modificador de prototipo de rendimiento Bueno, primero uno de electrónica, de 264 de electrónica, la misma electrónica del que os acabo de enseñar Pero en vez de 3% de aceleración de habilidades, 3191 de potencia de habilidad Es el segundo Tito Approved del año Y también lo podéis combinar con los otros que os acabo de enseñar y tener un super equipazo También tenemos modificación de prototipo de rendimiento, 6% de autocuración de primeros auxilios Esto es un super Tito Approved Sí, tercer Tito Approved del año y seguidos 3 super ítems para empezar el año Y esto solo acaba de empezar, mis queridos amigos y amigas Por cierto, ¿os perdisteis las super noticias filtración de la beta? Ya sabéis que ya hemos tenido 2 super vídeos este año Hemos tenido el primer estado de juego del The Division 2 y del 1 Que ya lo tenéis el canal y la filtración Echadle un vistazo Bueno, ya lo estáis viendo 6% de autocuración es otra de las modificaciones que tenéis que llevar sí o sí en vuestro equipo Para curaros mucho más y sobrevivir en las peligrosas calles de Manhattan Ahí lo tenéis en E64ST arriba del todo Dos super modificadores más Sigamos Bueno, que siga la fiesta porque lo que os voy a enseñar ahora se os va a hacer el culo y monadita Nos vamos a ir aquí a Camp Houston donde empezamos el viaje Nos vemos allí También conocido como el Nexo Fue el sitio donde aterrizamos en Manhattan Por primera vez El sitio que vio nacer a nuestros agentes Y aquí, atención Primero vamos a echarle un vistazo al vendedor de armas Pup, pup, pup ¡Ah! A MP5 de la Marina, una de las mejores armas de antes Ahora ya no tanto Pero hoy os enseñaré una MP5ST Que es la sustituta de la de House No ha salido muy bien ¡Ah! Y una M4 ligera ¡Uh! Estamos que lo tiramos todo Bueno, en este vendedor de armas nada en especial Pero atención al vendedor Que os voy a enseñar ahora Atención, redoble, por favor Vendedor de equipo Y mirad lo que tenemos aquí Atención, eh Atención, modificador de prototipo de arma 266 Casi el máximo por un punto Y 3% de aceleración de habilidades ¡Increíble, mis queridos amigos y amigas! Esto es un... Lo habéis adivinado Tito Proof El cuarto Seguidos de este año No tengo miedo a decir Que por ahora Son los mejores vendedores del año ¡Ja, ja, ja! Y los primeros Ahí os he pillado, eh Pero casi que también Hasta incluso del año pasado Súper buenos ítems Para celebrar el nuevo año Prepararos Porque vuestra cartera Va a sufrir Vuestros agentes Están de enhorabuena Bueno, bueno Increíble Amigos y amigas Bueno, ya habéis visto La MP5 esta de la Marina Que aunque no sea la mejor La verdad Si queréis probarla Con vuestro escudo Y vuestro... Vuestro esto Pues bueno A mí no me ha gustado mucho Los talentos que has hablado Es más Os voy a enseñar ahora mismo La MP5 ST Que está aquí En The Midlocker Justo a la del Nexo Y así Elegís una Vale Vamos aquí A ver la MP5 ST El arma que sustituye A la de House Si no tenéis la de House Esta es la segunda mejor arma Sobre todo Para llevarla con el escudo Vale Nos ha salido A ver Peor que la del Tito Eso está claro Pero nos ha salido Con ferocidad Vale Nos ha salido Con letalidad Muy bien Y conservación Pues yo casi que cambiaría Conservación Y le pondría La que más os guste Vale La que cambiaría sin duda Es conservación Ya sabéis Que en la máquina de recalibrar Podéis cambiar Los talentos del arma Un talento Para PvE Sería un arma Que nos va muy muy bien Cambiando conservación Poniéndole el que más os guste Por ejemplo Si siempre estáis muy cerca Al enemigo A mí me encanta La habilidad de reflejos Para mí es de la mejor O decisión Si queréis La que te quita El cooldown No era esa Si no recuerdo mal Pues esas dos Cualquiera de las dos Iría muy bien Aquí la tenéis Y esto va a ser Un Tito Semi Approved ¿Vale? Vamos a ver este Mira de puntos rojos Daño de puntería Nada Nada en especial Sigamos Si a estas alturas Aún no tenéis Ningún cargador bueno Si queréis Podemos ir aquí A E61ST Que tenéis un cargador Que no está mal Aquí nos vamos a encontrar Si no me equivoco Un cargador de 115 Tiempo de recarga Disparo crítico No está mal ¿Vale? No está mal Un silenciador Que le falla la puntería No sé que lo estáis buscando Una empuñadura Nada Bueno aunque tiene tiempo de recarga Y distancia óptima Pero bueno Y una mira que nada Pues ahí tenéis un cargador De 115 No está mal Y aquí en la zona oscura 09 Tenéis uno de 112 Que tampoco está mal ¿Vale? Está mejor de atributos Este tiene velocidad de disparo Y este que os estoy enseñando aquí Tiene velocidad de tiempo de recarga ¿Vale? Para que podáis decir Ahí tenéis dos cargadores Que no están No están mal También cerca de aquí En Autum's Hope Tenéis un modificador de electrónica De daño a enemigos élite Amorado Ya sabéis Estos específicos Que a lo mejor Podíais estar buscando Pero solo de 3% No es de 4 Si fuera de 4 Iríamos a verlo Y creo que ya está Fuera de nuestras zonas De De nuestras bases de operaciones Ahora ya nos toca ir A Camp Clinton Vamos para allá Y como siempre Vamos a empezar Por los vendedores de recetas Que tenemos Una SAG Y una RPK47 Guantes Chaleco Nada Silenciador con Daño de tiro en la cabeza Lo recomiendo Para que podáis fabricaros Unos buenos silenciadores Vale Me parece muy correcto Este si que Tito Approved También esta receta Diseño de limería Con disparo crítica También recomiendo tenerla Por si queréis hacerlas Alguna con disparo crítico A ver si os sale alguna buena Recordad que está sin zoom O sea que muy bien Estas dos recetas De este año También Muy 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 bien Hay dos Tito Approved También Bueno Madre mía Como estamos Este año Mis queridos amigos y amigas Recordad que ya está El escudo mariscal En el que tenéis que tener Todas las Exóticas Mañana hablaremos de él No os lo perdáis Y esta semana No ha salido mal La Pakan Vale Pakan Ferocidad Bueno no está mal Vale Y pues no ha salido mal Si queréis pillarla No la tenéis aún Es un momento Para haceros con ella También tenemos Una máscara de operador Protección de operaciones especiales Mochila táctica Rollas de operaciones Con cumplido Pistola con recuperación Guantes con astucia Modificación de prototipo Un poco bajo Nada Modificación de prototipo Nada Muelle de cargador Nada Silenciador Nada Empuñadura Distancia óptima Tiempo de recarga Y puntería Bueno esta solo vale Puntos Fénix Y os lo he dicho A lo mejor para algún arma Igual os viene bien Yo os la enseño por si acaso Yo en principio no la uso Mira Puntaría Distancia óptima Y nada Y nada Y nada Y nos vamos ya A nuestra terminal A terminar Muy bien Mis queridos amigos y amigas Vamos para allá Increíble Como está esta semana Mis queridos amigos y amigas Por cierto Si se me ha olvidado Algo Pues no dudéis Comentadlo en los comentarios Para que la familia Se entere Diseño de MP7 Antes muy buena Ahora se ha abandonado Diseño de RPK47 clásica Nada Diseño de mochila de armas El guantes de electrónica Empuñadura angulada Con estabilidad Y diseño de mod De equipo de aguante Este también os recomiendo Comprarlo Vale recordad que aquí tenéis Las dos máquinas La de recalibrar En las que cambiáis Los talentos de armas Y equipo Y la de estación de optimización La que optimizáis Subís el equipo A su potencia máxima Cuando ya lo tenéis Eh Eh Ya el mejor que os guste El que más os guste Vale Vale perfecto Aquí tenemos una M4 ligera Ha salido un poco baja de daño Y con talentos Nada bueno Pero sé que la estabais buscando Me preguntáis mucho Sobre este arma O sea que aunque sea Para probarla Y para empezar a manejarla Aquí tenéis una Vale Una M4 ligera En el vendedor especial de equipo Máscara con tenacidad Chaleco con temeridad Mochila con implacabilidad Rodilleras con cumplido Pistolera con agilidad Guantes con salvajismo Bueno Rifle de francotirador Daño a protección Y disparo crítico No ha salido mal realmente Para Un equipaje híbrido Vale Modificación de prototipo de arma Muy bajo Modificación de 7% de duración De estación de apoyo No está nada mal Creo recordar que el máximo Era 7,50 Muelle de cargador Nada Silenciador Bueno Daño de tiro en la cabeza Disparo crítico Le falla a la estabilidad Si no tenéis ninguno mejor Aún sería aceptable Una empuñadura con distancia óptima Puntería y daño crítico A la cabeza de arma Bueno Si necesitáis alguno con distancia óptima Para alguna escopeta O para algún Rifle de francotirado Pues bueno También al igual le podéis sacar Algún esto Luego una mira 7% de daño crítico Y puntería Un poco floja Vale Un poco floja Vale y sigamos A punto de acabar Nuestros primeros vendedores Del año Y bueno Como han venido Increíble Decídselo a todos Vuestros amigos y amigas Que no se lo pueden perder Que esta semana Tienen algo Que les va a gustar Si O si Y aquí está el tito Para contaros M1 SRS Nada Cargador expandido De 110 Menos que el que os he enseñado Pero este vale dinero normal 3% de disparo crítico Y 4,7 cadencia de fuego Igual os interesa visitar El de la zona oscura El de zona oscura 09 Si tenéis dinero Compensador Estabilidad Disparo crítico Y daño crítico de arma Bueno Si se os mueve mucho Jugáis con mando Y a lo mejor se os mueve mucho Este compensador No está mal Porque nos da daños Y nos hace que la mira Y todo sea más estable Vale Pues podría ser aceptable Una empuñadura Con distancia óptima Estabilidad Y daño de crítico de arma Muy parecida A la que hemos visto antes Para que podáis elegir Si es la que necesitáis Y una mira Nah Una mira que Con dos daños Aún podemos aceptar Con un daño solo No Vamos a ver Si ya para empezar el año Tenemos aquí algo que nos vendan No creo ¡Oh! ¡Oh! ¡Por hablar! ¡Uh! Nuevas Pintura de arma Tigre verde Muy chula La estáis viendo en mi arma aplicada Muy chula Muy táctica Me la pillo Dame dos Vale No tengo sitio Y una brada de motorista Morada Que también la estáis viendo ahí puesta ¿Veis? Cuando lo Fijaros en mi personaje Cuando me pongo encima ¿Veis cómo se aplica? Ahí está lo morado Y ahí está la Esto Pero aunque no ocupen sitio Tenéis que tener dos sitios libres ¿Vale? Para poder O un sitio libre al menos Para poder cogerlo ¿Vale? Entonces me compro la tigre La tigre verde Sin duda Y la brada de motorista Porque me encanta el coleccionismo Madre mía Pues no me pasé horas En la zona oscura Extrayendo Ropita Sí amigos y amigas Antes en la zona oscura Salía ropita normal Sin ningún stat Y tenías que extraerla Pues no No lo hemos pasado bien Ni nada Ahí Madre mía Cómo han cambiado los tiempos Mochila de operación Nada Me la compro Pero nada ¿Vale? Recordad que Esa señora La que vende las apariencias Cambia todos los días Vale Vamos a ver el vendedor De la zona oscura Que tenemos por aquí Nada Modificador de A 4% de daño de torreta Es el máximo Con lo cual Si usáis la torreta Os interesará también este modificador La empuñadura Estabilidad puntería Nada Bueno Al menos te han dado algo Para empezar el año Increíble Este Increíble Estos vendedores del año Increíble Todo lo que sacan La verdad Vamos a ver Vendedores de armas ¿Qué tienes por aquí? Sac 12 Cargador Nada Uy Algo me ha tocado por aquí debajo Mirad quien viene a celebrar el año nuevo Feliz año Feliz primeros vendedores Es que seáis muy felices Mis queridos amigos y amigas Y tengáis mucha salud Yuhuu Esa lupita ahí a tope Que ha venido Ha venido ella Guantes de operación con decisión Modificador de prototipo De 6 de autocuración De primeros auxilios Mirad Otra de autocuración De primeros auxilios Tito approve Estas son Buenas Vale Y ahora solo recordaros Que en el vendedor de recompensas Si conectáis antes del 10 de enero Tenéis unos gorritos Y una máscara Que es la que yo llevo Y el gorrito que llevo De forma gratuita No os preocupéis Os lo recordaré Cuando queden pocos días Por si acaso Y ya está Mis queridos amigos y amigas Súper Súper vendedores Han sido esta semana Cosas muy buenas Para todos los gustos Y cosas que hace tiempo Que no habíamos Creo que no habíamos tenido Unos vendedores tan buenos Nunca Parece que se nota Que se acerca el de Division 2 Y quieren que nos equipemos A nuestros agentes Los llevemos al máximo Espero que os lo hayáis pasado muy bien Que hayáis encontrado cosas chulas Para vuestros agentes No olvidéis suscribiros Dejar un buen like para más Activar la campanita que hay al lado Y así os avisará De los vídeos que saco Y nos vemos en el próximo Un abrazo muy fuerte Y muchas, muchas gracias Por estar ahí Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!